Y buenas, Letpixera para todos, bienvenidos a un vídeo Reminding of Isaac Afterbirth Plus Y vamos a jugar el daily de hoy, que me habéis dicho que estaba chulo Yo he dicho, bueno, pues Vamos a darle, vamos a jugarlo, lo tengo ya empezado Porque ha sido empezar y he dicho, hostia, en verdad me han dicho que está chulo Y quiero grabarlo Bueno, el daily de hoy vosotros lo veréis mañana, por lo cual Este es el daily del lunes, que voy a ver el martes Y probablemente, probablemente hoy haya doble vídeo Porque hay un mod muy chulo, que también quiero enseñar cuanto antes Un vídeo cortito, que habrá de un mod De no más de 10 minutos, 10 minutos justos Para llevarme todo el dinero ahí, que no, ya lo que salga Porque mucha gente me dice, tío, va por los 10 minutos Y por ejemplo, el vídeo de transformaciones Dura 9 minutos, 8 minutos de pico, pudiendo durar 10 Lo podría haber alargado, y tiene un huevo de visita Y yo sabía que iba a tener tantas visitas O sea, si hubiese querido tirar para el dinero, hubiese tirado fácil Pero bueno, quitando eso Voy a Voy a comenzar el run Correcto, correcto, correctísimo Pues eso, hoy probablemente tengáis Dos vídeos muy, 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 muy sabrosos Y ya sabéis Uh, como tengo Es que acabo de comer muy fuerte Muy, muy, mucho Porque llevaba sin comer, es de noche, ¿vale? Son como las 10 y media Y llevaba así ¡Me cago en la malda! Lleva sin comer todo el día Y he comido hoy como un campeón He cenado como un campeón Y como mañana no tengo clase hasta las tantas Esto va a ser peligroso ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué bonito! Pues eso, básicamente me he permitido el lujo De ponerme como un cerdo Y ahora pues Me está pasando factura Gran bomba, por cierto ¡Ah, mister, gran bomba! ¡Qué tonto eres de pisa, de verdad! Y aquí estáis vosotros que seguís viéndome, ¿sabes? Bueno A mí Ahí es Ahí es Ahí me digo esto Vale, ¿el jefe dónde va a estar, amigo? Parece ser que es en difícil hasta The Lamb Es que siempre me confundo Pero sí, juraría que es The Lamb Las fotos así me cuesta un montón verlas Vale, pues me vendría bien una bomba Sí, justo la bomba ¡Uy! ¿Qué hago? ¿Qué hago con mi vida? ¿Qué ha sido ese movimiento que acabo de hacer? ¡Por favor! Que aquí, pues nada Ha sido guay el movimiento Os ha gustado, ¿eh? Yo sé que a vosotros Os ha gustado Se me ayudó un montón la perola, chaval Pues, cuidado, ¿eh? Si no fuese porque hago una burrada de daño Todo saldría bien Hostia, es que he gastado la bomba ¡Oh, no! He gastado la bomba ahí como un imbécil Vamos a buscar una manera de pillar bomba Mr. Grand Bomba Porque es que resulta que soy tonto Y en mi casa no lo saben Interesante, ¿verdad, amigo? No sé, yo podría haber reventado al bicho Man que sea Man que fuera En fin ¡Oh, Dios! No Bueno, en verdad no está tan mal Porque mis lágrimas como que medio atraviesan Es que cuánto daño tengo, amigo ¡Oh! ¡Qué guay! Una bomba Una bomba no bomba Pues nada Me quedo sin Sin inteligencia Me he quedado Porque vaya En fin Me da igual que tonto soy ¡Qué cagada más gorda, ¿no? Estoy un poco Últimamente Que no sé Lo que hago Con el gaming Estoy muy concentrado en la universidad Y jugando videojuegos De hecho últimamente me ha dado por jugar mucho Hearthstone Y hago unas cagadas de libro, chaval Bueno, esto es fácil El problema El problema no es que sea fácil o difícil El problema es la vida que tengo Es un problemuso muy interesante Vale, por lo menos El daño es Es guay, ¿sabes? El daño Vale Lo vale Eh... Vale Iba a decir que no me golpeasen Pero es que si me golpean muero Así que... Lo mismo muero como un desgraciado De World Me voy a tirar por llevarme Magician Aunque realmente Magician no es tan bueno Pero quiero tener World Aquí, da igual, ¿sabes? Tampoco pasa nada ¡Lol! Los zombies otra vez ¡Hemos vuelto al mod de los zombies! Por cierto, el mod que iba a enseñar hoy No sé si lo enseñaré antes o después de este run ¿Vale? Así que... Estás atentos El mod mola mucho Probablemente... Lo suba con una hora de diferencia más o menos Para que os dé tiempo a ver los dos Y... Venga el mod... El run este a las 6 o a las 6 y media Y el mod luego... Ah, cursos de blind No me he dado cuenta Hostia, esto está muy bien A ver si encuentro una roca marcada Y... Y bien, ¿sabes? Es que ha sido una cagada el golpe con la caga aquella Yo no sé ¿Qué me ha venido a la cabeza? ¿Han recesturizado a la araña? Esa no me lo parece a mí ¿Pudiere ser? ¿Pudiere? ¿O pudiese ser? Uy, 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 uy ¿Cómo me la juego? ¿Cómo me la juego? ¿Cómo se la juega Despises? ¿En serio otro tonto de esto? O sea, por mi bien, ¿sabes? ¡Tonto! ¡Vida, vida, 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 vida! ¡Uh, Little Steven! Pues nada Pues un pacho de demonio que no puedo hacer Porque no tengo vida, básicamente Un sitio al que no puedo entrar Está guay el ran sin vida, ¿eh? Estoy grabando bien a todo esto Que me gusta mirar esto O sea, estoy grabando bien Vaya mierda iluminación que tengo, de verdad Parto de la tontería Y muchos ni os daréis cuenta Pero me ponen muy nervioso La luz que tengo Y tampoco es que yo soy un experto en iluminación Pero más o menos Cuando grabo con Lune Natural Me doy cuenta Y tampoco es que entre mucha Lune Natural en este piso O sea, cuando me mude Me pongo una ventana De cara al sitio de grabación Os lo juro Lo que más me importa ahora mismo De mudarme Es la fibra y tal Pero eso es otro aspecto Es que todas mis ventanas del piso Son interiores, ¿vale? El piso es interior completamente Este Y todas dan a un patio interior Entonces hasta que no llegue Más o menos Mayo, abril No hay apenas luz Es un coñazo Y luego tampoco os creéis Que en verano hay mucha Si es verdad es que De 12 a 4 más o menos O 4 horitas Que sí que hay bastante luz Porque refleja todo el patio y tal Y no es tan deprimente Como el resto del año Pero luego no No os creéis tampoco Que hay mucho Vamos a entrar aquí Y luego ya nos encargamos De lo otro Bueno, esto lo vamos a reventar Bien rapidito ¡Ay! Que me dan No hay sala Esto que me va a dar Me ha quitado un poquito de daño Y me ha dado Estás del resto Y me ha dado vida La verdad es que ha venido muy bien Porque me ha quitado Muy poco daño realmente Y me ha dado velocidad de ataque Si no me equivoco Aunque con polifemo Hay un máximo Un mínimo, ¿no? De esto que puedes tener ¡Oh! Esto está muy bien El rosario Ahora van a aparecer más Biblias Pero quitando el tema De las Biblias Está muy bien Y me voy a ir ya del piso Nada, puedo esperar un poco más De hecho, puedo intentar sacar puntitos Aunque creo que voy a hacer el boss rush Pero igualmente me viene bien Sacar puntitos antes, ¿eh? Aún no me han golpeado En lo que va de partida Me han golpeado Nada más que una vez Le he dado al botón del equipo Y como siempre que le doy Me rayo Porque digo Sigo grabando bien Porque es que no sé Se me ilumina como un poco la pantalla Al botón del mando de equipo ¿No? Porque yo juego en PC Pero con mando Porque este juego con mando Se juega muy bien Por cierto Me estoy rayando Sin comprarme la Isaac Para la Switch Y no es coña Porque trae un montón de mierda Y además Edmund se merece Mi puto dinero Edmund y Tyron y Micalis ¿No? Y va a salir para la Switch Y tiene el juego físico Que me gustaría tenerlo La verdad Y aparte el juego físico Pues tiene unos cuantos complementos más Que están bastante chulos Yo que sé Llamadme pijo Y quitando eso Lo que sí me tengo que comprar Sí o sí Es Uy que tonto soy Despiche Es una silla Tío Una silla Porque esta silla me mata ya Mira a ver si la podéis ver Un poco Os la enseño así Mira vamos a parar el round Os estoy contando mi vida Os enseño un poco la silla Que tengo Por cierto Tengo aquí tirado El Pokémon Que he estado jugando Os enseño la silla Mira a ver si se ve bien Es una Esto de aquí Es una silla un poco de mierda Por el tema de Es que mira a donde me llega La espalda Hasta aquí Yo soy una persona bastante alta Y os juro Me paso muchísimas horas Sentado en la silla Y me duele la espalda De verdad Es absurdo O sea Aparte la cama El colchón Es una mierda Pero cuando me mudo A ver si tengo uno mejor en el piso Y si no me compraré otro Porque es que me quedo sin espalda En el colchón este En plan El colchón yo me levanto Y está así Está así Y yo estoy aquí en medio Es como En fin Vamos a seguir Me encanta poner carácter Es que soy muy tonto Soy como un niño pequeño Tío Ta 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 Oh que bien Una cosa que no puedo coger Gracias Por cierto El trinque este era bien ¿No? Ah el misterio paper Tampoco es muy útil Ay 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 Yeah Te la comiste Vale pues ha sido para nada Hemos dado una vueltecita Por lo menos Y sala secreta No sé dónde estará Pero no voy a gastar mi bomba En No voy a cagarla otra vez Y ahora Y tiro ahí la bomba No voy a gastarla En buscar sala secreta ¿No? Nada Continuemos nuestra pequeña aventura Había parado Un microsegundo esto Para mirar Que todo está bien No sé Me siento muy suelto Oye a veces me siento más forza grabando Normalmente cuando no tengo ganas no grabo Por ejemplo el domingo creo que no hubo vídeo Es que no me apetecía nada grabar Vamos a entrar aquí Eh Creo que Sí Creo que ha salido bastante bien el tema Uh Pero te la ve bien Muy 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 bien Y si me da una llave Un par de llaves Perfecto me ha salido gratis Además de entrar aquí Una píldora mala Otra píldora mala Pues No me ha salido también el tema de las píldoras Podría haberme estado quieto Pero bueno Podría Podría haber sido bastante peor Ciertamente Vale Al cofre que no llego de una bomba Así que no vale la pena intentarlo Si llegase de una Así valdría la pena He soltado una moneda Ahora la cogeré Sonido que hace el bicho Morid Morid cerdos Lame culos asquerosos Uh Dos bombas Bien Bien Ahora sí que voy a entrar ahí Ahora que tengo más bomba Ya me va valiendo más la pena Llego ¿no? Sí, sí que llego Pongo aquí Y no, no llega Voy a tener que hacer tres Ah, yo me la juego aquí Me da igual todo Podría haber sido dos en verdad Podría haber sido No, no podría haber sido dos Si volás era una Y ya está Pero bueno Eh, porque está sonando Están dando señal en el móvil What the fuck What? Es que me Me da coraje Porque me suena aquí la señal en los cascos Y no sé si luego se oye también eso En... Hostia, esto voy a tardar Ahí está En... Lo que no son los cascos Es en el micro Lo que no son los cascos Bien, bien explicado eso de piche Y me da cosa de... Vamos a primero No Vamos a meterle moneda Oh, yes Yes, yes, yes My friend This is good No deberían caerme mucho Muchos dailies No sé cuánto he conseguido Es verdad que alguna vez he fallado Y si no ya los tendría Los 31 Porque ha habido dos veces Ya que he tenido que reempezar A jugar los 30 y tanto 81 Porque se me ha olvidado jugar uno Y eso es una putada Eso es muy, muy Una cagada muy gorda Y yo estaba rotisima la test x Con esta mierda O sea Es que es una... Es que no es normal esto Oh, gracias Oh, me diste, wey Vale, aquí debería salir Oh Vale, vale, vale Es una sala muy fácil Igualmente Sala de demonios Si sigo sin hace despasto Bien, igualmente también Pit down I can see forever Corazón azul Que está bien también No he entrado a la tienda No, no, no he llegado a ver la tienda Pues quiero ir a la tienda Que va a estar por aquí para abajo Probablemente Dios Que está muy roto lo de la test x, eh Este probablemente este round Lo acabemos bien Con tranquilidad Además La opción de ir a hash Siempre está ahí Muy bien Muchas gracias Es usted muy generoso, señor Vale Esta Eso iba a decir Es que esa era la que me sonaba del Helldown Dios, vaya mierda Iba a decir Esa era la que me sonaba del maze Pero bueno Hubiese dado igual Joder Me podría haber cogido el cube carne Ahora no renta Vamos a coger esto Y vamos a meter monedas aquí Para ver si Plan C Bueno, es curioso Cuanto menos Pero no me vale tampoco tanto la pena Vamos a coger todos los corazones azules Que podamos Oh, dual razor Nah Esto ya me va gustando más Y además me da Blank rune Percero Era una mierda aquí Pero bueno Me llevo esto Two hearts No es para nada útil Pero bueno Ya me lo he llevado Ya es tarde Ya no podía hacer nada Para evitarlo Pero ahora por lo menos Las cartas que vaya pillando Que no sé si el tarot aparte de la carta Y el efecto de doble carta Me daba algo más Creo que no Las cartas que vaya pillando Ya se activan doble Al usarlas Entonces está muy bien Para algunas cosas Esto lo hacemos obviamente La sala esta Intentad siempre hacerla En los daily ¿Vale? Porque dan 500 puntos cada una Y 500 puntos son bastantes Si ya ves tú Lo que me importa Que nos pueda dar ¿Sabes? Os pego un láserazo así Láseración Ay que me Pica el pie Y me tengo que rascar Estoy aquí de piernas cruzadas Me encantan estos randas Y que hago Sin editar tranquilamente Que son vídeos más A vosotros Porque no sé Es muy tranquilo Y yo estoy aquí grabando Y a vosotros os gusta además Lo que ¿Sabes? No sé No entiendo No entiendo por qué me gusta tanto Pero bueno Es como muy tranquilo para mí Yo estoy aquí grabando Y es como Se siente como si estuviese charlando Con vosotros Sin más Os cuento mi vida Que llevo un día Bastante ajetreado Y la verdad Que lo he dicho antes Al principio Yo no me he parado A comer ni nada Si ha sido una cosa Y esto es muy bueno Esto es muy bien Muy bien Ese tarot ahí Dándolo todo Oh Hola Hola Sería una pena que he roto Dios ¿Por qué están saliendo Tantos colorines? Todos los enemigos De colorines tú Vale Vida por ahí Dios Venga Corre más Corre más y eso ¿What? ¿Por qué ha salido el cofre Y me ha hecho daño? ¿What is that bug? Amigo Uh Como lo he esquivado En el último segundo Le he hecho un Vamos a ir al borrach Pero además Muy bien Y muy rico Que vamos a limpiar Ese borrach Fácil ¿Quién empieza a rentar esto? A ver Este renta Está claro Este renta Yo diría que sí Vale Worth He cambiado una bomba Por una llave más o menos Efectos prácticos Es lo que ha pasado Para equilibrarme Eh Este está chulo Está gracioso Tío Empieza a girar Y lo puedo parar Donde yo quiera Mira, mira El bicho va así Y yo ahora hago así ¡Eh! Y sé que ha parado Y hace años ¿Sabes? Tampoco es que haga muchos años Pero hace un poquito de daño Está curioso Está curioso Cuanto menos curioso Vale, pues vámonos de aquí Tengo un montonazo de vida azul Y eso mola muchísimo Y todavía no he hecho ningún pasto del demonio Así que puede salir algo tocho de ángel ¿Quién sabe? Probablemente la mayoría de gente Sí que haya hecho el primer pasto del demonio Porque no haya sido tan subnormal como yo Y hayan gastado la bomba Donde no debían En el primer de este Probablemente Digo, a lo mejor no A lo mejor No soy el único tonto Del barrio Pero muy probablemente sí Madre mía Esto Esto se limpia solo Bueno Esto sí que se va a limpiar solo Uy Me he tirado un poco A lo loco Contra el bicho Que no pasa nada Yo solo te meto Pone delante Le da el láser Y a la mierda Mira, la vida me viene muy bien Porque a ver si me salen ya pastos del demonio ¿Quién sabe? Dios, me hace Me da la señal El móvil Y me raya un montón Porque ni siquiera tengo puesto los datos Y eso me Me molesta Porque se supone que es solo con datos Cuando da la interferencia A lo mejor estoy usando una banda wifi Que es la misma que estoy usando Pero no sé Lo dudo Se supone que los móviles Vienen preparados para eso Y vosotros mientras tanto ¿De qué mierda me está hablando? A ver, no todo Eso típico Eso típico que dicen No sé quién Y todo el mundo se raya De repente Sabe en plan Seguro que estás hablando de mí Y digo No, tío Estoy hablando de gente No tiene por qué ser tú El loco Usted está en la mosca mía, ¿no? Vamos a abrir esto Sí Me interesa mucho cogerlo Es lo que más ganas tengo del mundo Ahora vuelvo por ti No te preocupes Recordadme si se me olvida Cogerlo, ¿eh? Que, uf No se me puedo olvidar Pues va esto bastante roto El Capricorn me ha venido muy bien El tema de velocidad Es que me hacía falta Cogerla un poco también Vale, vamos ya Por el jefazo Y borrás Cantadísimo Es que me sobra tiempo, tío Para el borrás Va súper fuerte el run este Hacía tiempo que no jugaba Un run así tan Fuertecito Esto es que no tengo ni ganas De seguir probando el piso Pero es que da igual El tema de la techx Es una cosa absurdísima, tío Empieza esto a pegar solo Se queda solísimo ello ¡Hala! ¡Uh! Sala de ángel Guay Vale, pues sí Al final sí que ha sido el de este Y en la sala del ángel Un compañero A ver, aunque queramos No podemos matar a Megazatán Así que intentad matar al ángel Bueno, espérate Creo que me dan igualmente Punto si lo hago Así que por intentar Que no quede Ahora veremos cuando lo mate Si me dan punto Y cuánto me dan Para ver si me ha salido cuenta En principio va bien el tema Sí, me han dado Me voy con más puntos De los que he entrado No voy a coger la pieza de llave Porque me va a quitar puntos Y de aquí Vamos a coger A ver, lo voy a hacer por hacer Pero realmente no me dan nada Que me interese Y porque ahora el láser Ah, el láser persigue Esto ya es el cachondeo mortal Y ahora cuando pueda Tiro el daño Ya estáis Acabó la mierda aquí Ah, ya se me ha ido Lo de que el láser persiga ¿Tengo que tener escogido el libro? ¿O qué pasa? No lo entiendo No lo entiendo ¿Hace soltar el libro Y se ha ido el efecto? A ver, ahora lo uso otra vez En plan, si suelto el Belial ¿Se me quita el efecto del Belial? Sí, se me quita el efecto del Belial Tengo que elegir Cuál efecto quiero Pues creo que prefiero El efecto de la telepatía Pero vaya mierda No tenía ni idea de esto, tío Oh, qué guarrada Que el efecto de la telepatía Está bastante mejor Mira esto, mira eso Mira, 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 mira Mira, mira, mira No está ni roto, chaval Ni rotísimo Y ahora este lo hago así Oh, me has dado Que chulo eres tú, ¿no? Eso, el borrach Me da 5.000 puntos Y te lo pasa En un par de minutos Te se da la cuenta Te dan más puntos De los que pierdes En el tiempo que tarda en pasarte ¿Dónde está el bicho? Te tengo que matar Que lo bueno de que la tecnología Esta persiga Es que aunque no sepa ¿Dónde está el bicho? Más o menos le doy What the fuck, chaval Pero tío Qué puta locura Madre mía, loco No sé si quedarme incluso Con esto Y soltar el Belial Es que está muy roto El tema de tecnología, ¿eh? Ya ves Lo que pasa es Más para este tipo de sala A lo mejor incluso Para el hash Que pienso ir a por hash Por cierto Mira, mira, mira El bicho he parado Mira, mira el bicho he parado Matando Mira, por ahí Algo invocando cosas Ahí está Pero sí que no sabía No sé si el nuevo De más o menos Hacer relativamente poco tiempo Que el tema De cambiar de libro Porque os juro Que yo no sabía eso antes, ¿eh? Madre mía Se mueren solos Lanzalen y mueren Yo creo que me viene muy bien Lo de la tecnología, ¿eh? Me viene mejor que el Es que el problema Es que el Belial También tiene otro efecto Pero por 6 de año Es un poquito más Por ciento No renta tanto Yo creo que el daño Que tengo me renta más Que sea No sé No sé Para limpiarse la piel Mejor, obviamente Para limpiar voces Pues no tanto Entonces Decisiones difíciles Decisiones, decisiones Te mueres, amigo Te mueres Y otro Que se muere rápido Yeah Mira, lo tío Es que quita Un montonazo La tecnología esta, tío Pero por la cara Tech 5 es lo mejor Que me podía haber salido En todo el round Aparte de Polifemo, obviamente Claro, Tech 5 Combina con Polifemo Pero Polifemo Venía al principio Ese no cuenta, hombre Habrá gente Que no haya tenido Parroleada la Tech 5 Que no haya entrado En la sala de desafío Y por lo tanto No tuviese tanto dinero Puede ser Hostia, vaya Santa mierda Tío Vale, ahora viene La decisión difícil De cual me cojo Es que estos son Es también un poquito Más de probabilidad De salir el demonio Pero apenas Vamos a tirar esto Creo que me voy a llevar esto ¿Verdad? No, en verdad Es que son bastante Más de probabilidad Y el daño Tampoco está mal ¿Sabes? No creo tampoco Que me haga mucha falta ¿Quién sabe? A lo mejor sí Pero bueno Por cierto He conseguido bastantes puntos Como habéis podido ver Renta muchísimo El tema del boss Tampoco No me acuerdo muy bien Que hacían las moscas estas El Locust Yo sé que las moscas Del Locust y tal Te dan moscas Pero no Cada una ha sido Un criterio distinto Entonces esta no me acuerdo Ahora mismo El criterio que sigue No os puedo decir Pero vaya Sí un criterio ¿Vale? Bombazo Que se va a comer esto ahí ¿Qué me dices? Las llaves muy bien Las llaves perfectas Que me han venido Vamos a tirar esto Es que no sé El tema de la sala del demonio Me gusta bastante De la probabilidad Buah Este explota Pero muy fuerte Tampoco me hace falta Va a haber un par de salas En las que me voy a arrepentir De no tener Oh mierda He ido como un loco A por el cofre Un par de salas En las que me voy a arrepentir De no tener eso Pero quitando ese par de salas No creo que me moleste mucho Vamos a probar Para este lado Oh Uh Casi me la lian No pos me la han liado No pos me la han liado Hostia que bien Que listo soy ¿No? He dicho por aquí Y ha sido por ahí Que listo soy yo Que listo soy yo LST O digo L-I-S-T-O Pues te va Te va a morir ya Vuelve, vuelve Vuelve, vuelve Y eje Uy me ha dado al final Ha sido un pequeño golpecito En pos de la humanidad Pues mira el vuelo Aquí ya no te voy a decir Yo que no Aquí no te voy a decir Yo que no Mira que hay con el vuelo Me voy a quitar Con el builu El builu Gracias Bueno por lo menos Una pe- Uf Que tengo Se me está repitiendo Un montón la comida Una pequeña compensación Hagalas Destrucción Una Deigaz Estaría genial Ah I'm too good for dying Me gusta el locust este Solo sé que saca mosca Con eso me vale Oh que bien ¿En serio vacío a la primera tío? Ah Vete a la mierda Cabrón Hostia y esto Esto es una mierda Prefiero quedarme con lo de las moscas Luego miraremos Luego miraré la wiki O algo que hacía exactamente Porque es que no me acuerdo tío No me acuerdo Lo que hacen los locusts Porque es que Además apenas me han tocado Me han tocado unos pocos Pero no sé lo que hace cada uno tío Lo diréis en los comentarios Igualmente Ya cuando me lo digáis En los comentarios lo leeré Me lo pondréis 200 personas distintas Pero como aunque Lo busquéis Me lo acabéis sabiendo Me lo vais a decir igual Pues espero a que me lo digáis mañana Y ya lo miro Por lo menos así Me echéis un cable vosotros Que ya que Os gusta mucho decirme Sois tan sabiéndonos todos Pues mira Aquí os voy a preguntar Yo de verdad A mi me encanta la gente Que llega nueva al canal Y me dice Madre mía No sabes que No sé que No sé cuánto Vaya malo Y es a lo mejor Un run de De los primeros que subí Como yo Mira la fecha cabrón Que la fecha Los vídeos están pa' algo Además me lo comentan Como en vídeos nuevos ¿No? Que han visto en este run No sé no sé cuánto Que soy un malo Pero tío No me voy a llevar No me voy a llevar el de la serpiente cuadricular Porque soy una putadilla Muy gorda Tampoco sé cuánta vida tengo Me cago en Bueno Tengo llaves de sobra No sé muy bien cuánta vida tengo Pero tiene pinta que bastante ¡Ah! ¡Ah! ¡Quita! ¡Quita, bicho! Vale, esto lo vamos a matar bien rapidito ¿No? ¿Me han dicho? Vale Un de esto por aquí Un cerebro por allí Un cerebro por allá Eh... Le hago muchísimo daño, eh O sea, es una cosa esto Guapísima A ver, vamos a ver si Hash no me mata Puede que me mate Puede que me mate Porque tampoco voy muy sobrado de vida Vale, sala de ángel Amor es que hay In Godhead Por la cara ¡Ah! Not bad Vale, una biblia Vamos a matar al ángel de turno La divina me la voy a coger Y la suelto ¡Oh! Además me transforma en bugworm Eso está muy, pero que muy Puto roto El mitre Me lo voy a coger Porque el mitre está bastante bien Y me ha matado al ángel Que son puntitos extra Aunque eso Aunque no me coja la de esta Pero son puntos extra Mira Son unos poquitos de puntos más Pues no he estado nada más Esta sala del ángel, eh Y el tema de me haya transformado En bugworm También me mola bastante Porque me... Ah, el libro de telepatía, claro Como ya he empezado con el Belial El Belial Vamos a que me sale por aquí The Stars La bolsa random Me da igual La bolsa random, sí ¡Uy! Dios, que me estás diciendo ¡Oh! De este amigo Bueno, puede Puede estar bien Aunque, bueno Ya volar Volar ya vuelo Ah, es que me he transformado En Serafín también ¿No? He hecho doble transformación En Serafín también ¿Verdad? Creo... Creo que sí Espérate Dejo de volar Si cojo esto No, ¿verdad? Sigo volando Sí, me he transformado En Serafín también Aparte de bugworm Claro Ya me parecía a mí Que el Halo Se me había que emurrar Entonces el caballo Ya no me sirve mucho Mejor me llevo esto Que me duplica a los bichos Que tampoco es que sea Lo más tocho del mundo Esto está muy bien Esto sí Y... Me mola, me mola Me mola el tema De duplicar a los bichos Más que nada Porque ahora tengo Dos ángeles de la guarda ¿Vale? Es lo que más me interesa Realmente todo el tema Y aparte meto el veneno En el suelo Que el veneno en el suelo Está muy bien Que no lo he dicho ¿Vale? Lo he cogido sin más Y no he dicho Madre mía Que en verdad está muy bien Pero el tema de dejar El veneno en el suelo Está muy roto Para Hash Le hace muchísimo daño Tendréis que verlo, tío Vale, he hecho el vídeo Ese que tengo Que os lo enseñaba El daño que le puede hacer A Hash Con cositas así Del suelo Es brutal Vamos a empezar a comer daño Ya no quiero A este tengo muchísima vida Eso es verdad Porque al tema De haber cogido el serafín Que da un montón de corazones Y tal Morir no creo que muera Ni de coña Tengo también para curarme De uno a tres corazones de vida Porque tengo el tarot Y la carta de esta Entonces me cura De uno a dos Y de dos a cuatro No tengo cuatro Así que a tres Y las moscas No me van a dar mucho problema Así que Humira mi araba Y he empezado a comer El dañito del veneno ese Que eso Está muy 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 roto Las moscas Estras por matar también Si quiero Pero Ni falta que hace Bueno vamos a matarle Ya me están tocando Las cojones Ah for Metokyo I play Pokémon GO Everything Me ha dado la hora Por jugar a Pokémon GO Que lo digo No había jugado nunca Pero nunca eh Ya sé Ya sé que Pokémon GO Tiene sus meses Y que tuvo su peto De hace ya unos meses Pero no había jugado nunca Y estoy jugando ahora Y me parece interesante Pero también puedo ver cosas Por lo que la gente lo deja Yo soy una persona Muy chino farmer Pero entiendo que A la gente que no le gusta Se farmear Lo dejarían Porque ellos llegan Y hay gimnasios Súper tochos A mi no me importa Ahora jugar un mes y medio Hasta ponerme al nivel De gente súper tocha Y poder competir en gimnasio A mi eso no me importa Pero entiendo que hay gente Que no Que no Que no tiene tiempo Ni le apetece Pero eso Yo soy muy chino farmer En estas cosas Venga Que vas a hacer Hijo puta Eso no estaba En el trato No habíamos firmado Esto El acuerdo Decía Que te agachabas Una vez Y yo te daba Por el culo Va a sacar Más moscas Me da igual Las mato ahora rápido Y os dejé Sacar moscas Cabrón Si es que da igual Tengo Mira ¿Dónde está Los casi parados? Vamos a intentar Parárselos encima Mira 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 Madre mía Que nivel Oh 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 Como has tirado Ese para ese lado Y luego has parado Esto Pro amigo Uh Que poco me gusta eso El problema es que De aquí no veo bien Para donde va a disparar Su siguiente movimiento Me da verdad O sea Wow Esto está jodidísimo Mira que hay que parado Me está dando de milagro Es un milagro de navidad ¿Os acordáis? Cuando os hacía Era todo complicado Y ahora realmente Lo complicado Para mí es que No me dé ni una vez Pero matarlo Hace tiempo Que no me cuesta Pero al principio Era súper complicado Hasta que le pillan Las mecánicas A mí me costaba Un montón ¿Podríamos ir a void? No sé por qué habrá En el portal de void En los daily run Porque si vas Creo que te has pillado O no Puedes acabar el run No estoy seguro La verdad No creo que sí Que puedes acabarlo Pero vaya No entiendo tampoco Muy bien I play Pokemon Go Vale Ahora vuelo Así que guay Las moscas Tienen que estar Haciendo una de daño No sé si son moscas Normales A efectos del daño Que hacen O no Pero tienen que estar Pegando unos guantazos De la mosca Jebida Y te revienta Madre mía El daño Que se hace Solo con el veneno En el suelo Tío Es que es guapísimo Me encanta La verdad El tema Del mysterious liquid Es un ítem Muy muy bueno Poco se habla Del mysterious liquid Vale Va a salir de aquí El fallen Y no le va a dar tiempo Ni a que las moscas Vayan a por Porque es que lo he destruido Y ahora viene Satan Y Satan se come Pues un rabazo Muy grande Pero muy grande además Ala Mira los dos bichitos Aquí parados Pues vamos a traer A las piernas Hacia aquí Pegay Pegay Ahí Ahí Ese es el sitio Guapo Madurado Es madurado Mega Satan O sea Satan Perdón Nada Va a ser un ran A suelo O sea No sé si ganaré En puntuación Al resto de gente Lo veremos Pero rondaré los Uh Ahí me dijeron Que había guppy En este delirado Me lo imaginé yo Esto me ha dado una mierda ¿Verdad? Correcto Me ha tocado Mutar de la pandora Such a pity Coño Ha reventado El bicho Otra llave de esta Tampoco me sirve mucho Pero gracias A lo mejor si hubiese hecho Pastos con el demonio Que no hice ninguno Me hubiesen salido Pastos muy buenos Pero bueno He ido por el camino De los ángeles Me he convertido en serafín Supongo que no está mal Tampoco el tema De convertirme en serafín 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 En fin Serafín A la mierda Amigo Además El Mitre Da muchísimos corazones azules Tío El Mitre es un ítem Que está muy muy chulo Este era exacto Speeddown Speedodown Speedota A los japos Porque yo soy políglota Por si no lo sabía Y hablo 27.000 idiomas Y soy fluente En De esos 27.000 Soy fluente En 29.000 Sobre todo en japonés Moriwa Kaminarizama Despices-chan Bueno, chan ¿Sabes? Sería más bien San O Samaio Claro, yo soy Sama Soy Despices-sama Si el señor Despices Es el topoderoso O todo subnormal También vale Venga Os lo admito ¡Oh! Que me está viniendo por aquí La fiesta Padre Papi Popep Echela El camino que me han cogido aquí La guadaña Me han hecho toda la vuelta La guadaña ¿Sabes? Son todos listas La guadaña Madre mía Es que te da la cuchilla esa Y explota 27 veces Y creo que el tema de la cuchilla También se le aplica a la Uy Perdón A la tecnología 5 Así que guay Medio corazón azul más Y aquí está ya el jefe Que se va a comer Un rabal muy gordo también Ya verás tú Venga Amigo Casi No te hago daño, eh Apenas 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 De alta faño Aquí Apenas Pero tío Si lo estoy reventando Pero, 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 pero Pepe, pero el poncho Pepe, pero el poncho La llave, la llave, la llave 40.000 puntos justo Muy bien Vamos a comprobar la puntuación 869 de rango de puntuación Que no está mal Teniendo en cuenta la hora que es Hombre, amigos Soy el primero El primero Y además habéis muerto casi todos, tío Habéis muerto casi todos Y sois unos perros Ah Menos Cheo's Agent Que le he ganado por Nada Por un pelo del culo Le he ganado El resto habéis muerto Aquí un montón de gente Los que están a 0 puntos Supongo que habrán abandonado En plan Entran y salen rápido Para que les cuente Y el resto habéis muerto Como sinvergüenza O haber suicidado la mitad Pero por ejemplo 8.500 puntos ha muerto 4.020 también Ya de 1.000 para abajo Supongo que se habrán suicidado O algo Él creo que cogió los doyten De la primera sala El demonio murió Y nada Y esto ha sido todo Esto ha sido el vídeo Ha sido un vídeo muy chulo Muy, muy Es el año rico Es el año rico Y nada más Espero que os haya gustado Si os ha gustado Dejad un like y un comentario Y por mi parte Nos vemos en el siguiente vídeo Deathpixel Cierro